Y estamos convencidos de que todos estos episodios dramáticos que estamos viviendo son un alerta para la conciencia latinoamericana y un motivo de reflexión para pensar sobre nuestro porvenir y las relaciones que debemos tener cada día más profundas y más estrechas, fraternales y cordiales en el futuro. Señor Canciller, ha sido condecorado usted hace instantes, no más, por el gobierno de Venezuela, con la orden del libertador general Simón Bolívar. Y, bueno, la pregunta es si estando ya en suelo venezolano, esta solidaridad... Suelo bolivariano. Bolivariano, íbamos a decir, porque veníamos hablando del... Así es, señor. ...del héroe. ¿Se siente con mayor firmeza todo eso que nos expresaba usted en alguna oportunidad en este prolongado viaje sobre la solidaridad latinoamericana? Sin duda alguna, en primer lugar, siento una gran emoción por esta recepción extraordinaria que me ha brindado el señor presidente. En segundo lugar, por haber sido condecorado por esta orden que es una vez más antigua de América, que lleva el nombre de ese admirado héroe, el libertador Simón Bolívar, a quien desde mi juventud aprendí a admirar. Y realmente me siento también muy conmovido por esta fraternal solidaridad que América, encabezada por Venezuela, está brindando a la Argentina. El canciller doctor Nicanor Costa Méndez llega a las seis precedentes de Venezuela y Cuba. Creemos que va a hacer alguna declaración. Agradecerle mucho que se haya molestado en venir acá. Como siempre, saben ustedes que no hago declaraciones antes de saludar al presidente y transmitirles a él todas las novedades del viaje. Creo que ha sido un viaje muy interesante. Creo que ha sido un viaje que ha dejado mucha solidaridad y también mucha información, muchos hechos nuevos. Ya creo que mañana o el lunes haré una conferencia de prensa para explicarnos. Por ahora les digo muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado hoy acá y por habernos acompañado nada menos cruzado a la tarde. Señor Ministro, ¿qué opinión le merece el veto norteamericano y después el intento de rectificación? Bueno, es una situación muy confusa. Yo lamento muchísimo que Estados Unidos haya vetado una resolución destinada a nada menos que un cese al fuego. Y en cuanto al hecho posterior, quiero obtener más información para los primeros días. Gracias, señor Presidente. Con respecto a una... Gracias. Una sola pregunta. ¿Hay un pedido de la señora Thatcher de tropas norteamericanas para garantizar las pases en Malvinas? No conozco el sistema, así que hasta tanto no tengo ni condición completa, no le puedo nombrar. Muchas gracias. Hemos escuchado las breves declaraciones de nuestro Canciller a su arribo a la República. Y mientras se afina la pontería, casi podemos ver que le están por pegar. Su altura parecería que es lo suficiente como para hacerlo. Gritos de bravo se escuchan. Las estelas ahora se dirigen para abajo, hacia el suelo, mientras sigue incesante el ruido de nuestra artillería. Ya nuestra artillería está tratando de calibrar... ...la distancia que hay hasta él. ¿Vale o no vale la pena tirar? ¿Vale? Gracias. 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 Y mientras después parece reinar de nuevo la calma, podemos quedarnos extasiados ante esta vista de nuestras Malvinas. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Sí. Prosigue en Isla Soledad la tensa espera ante el combate final por Puerto Argentino. De momento no hay noticias sobre enfrentamientos de envergadura. Las condiciones climáticas continúan empeorando, dificultando las acciones aéreas. La sensación térmica en Malvinas se aproxima a los 15 grados bajo cero. Pero que... ¿Cualquier cosa? No entiendo. Mirad, y las imágenes no son esas, dice el muchacho, ¿no? No, es antes de Costa Mendes. Antes de Costa Mendes. Tres minutos antes, más o menos. ¿Para que lo vea? ¿Para ver si son esas las imágenes o no? Diré yo dónde es. No tienen tiempo porque le queda el... Entonces no puedo hacer el satélite. Que haga lo que le digo, por favor. ¿O qué hacen? Sí, más larga. Un poco antes, sí. 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 Que atrase un poco, es decir, más hacia el principio. Más hacia el principio. Desde ahí, desde donde sale el avión. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Prosigue en Isla Soledad la tensa espera ante el combate final por Puerto Argentino. De momento, no hay noticias sobre enfrentamientos de envergadura. Las condiciones climáticas continúan empeorando, dificultando las acciones aéreas. La sensación térmica en Malvinas se aproxima a los 15 grados bajo cero. Seis delegados de Cruz Roja Internacional. Están viendo ustedes en este momento un avión Sea Harrier atacando Puerto Argentino. Decíamos que seis delegados de la Cruz Roja Internacional viajan hoy hacia Islas Malvinas en un buque hospital británico para visitar a los prisioneros argentinos y verificar la evacuación de los heridos. Los delegados, de los cuales dos son médicos, llegarán probablemente hoy al archipiélago del Atlántico Sur, según ha informado el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estas son las posiciones argentinas en torno a Puerto Argentino. El Comité Internacional recordó a ambas partes en conflicto, a Gran Bretaña y a Argentina, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que están obligadas por las convenciones a proteger a la población civil de los efectos de la contienda. Existen todavía 200 civiles en Puerto Argentino. Por otro lado, el buque hospital Hidra del Reino Unido desembarcará hoy en el puerto de Montevideo a 51 heridos británicos de los combates con los argentinos por la recuperación de Islas Malvinas, según se ha anunciado oficialmente en Uruguay. El Hidra es el segundo buque hospital británico que traerá heridos desde que comenzaron las batallas en el Atlántico Sur a Montevideo. Las mismas fuentes agregaron que los soldados eran bajados en camillas y que aproximadamente cuatro horas más tarde abordarán un avión que los llevará a Londres desde el aeropuerto internacional de Carrasco, distante unos 25 kilómetros de la terminal portuaria. En los comienzos de las acciones bélicas por las Malvinas, Montevideo se convirtió en el escenario puente para la evolución de prisioneros argentinos y de británicos deportados del archipiélago. Eso es todo. Gracias. 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 A 5 secondos per il Tg1 via. Un miracolo o un massacro All'isola Soledad La crisis de Malvinas Sfociada en la surda guerra Presenta hoy estos dos polos Como sviluppo immediato Ha dicho un alto ufficiale de la aviación Soto voce Ogni día, muchas veces, si muere A Puerto Argentino Y si son soltanto scaramucce Qualche bombardamiento ¿Qué ocurrirá en el momento de la gran batalla? En un cuadro que por ciertos aspectos Sfugge Diciamolo onestamente Per le poche notizie E così dificilmente accertabili Ci sono comunque alcuni punti fermi Ipotesi massacro Tutti concordano nel prevedere Una battaglia prolungata, sanguinosa Non sembra dubbio che in questi giorni Di guerra limitata Dallo sbarco inglese a Darwin e a Goose Green Gli argentini di Porta Stanley ¿Qué es eso? 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 Va bene ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un miracolo oppure un massacro Nell'isola Soledad La crisi delle Malvine Sfociata nell'assurda guerra Presenta oggi Questi due poli Come sviluppo immediato Ha detto un alto ufficiale Dell'aviazione Ogni giorno Apport Niente Scusate Un miracolo Oppure Un miracolo Oppure un massacro All'isola di Soledad La crisi Delle Malvinas Sfociata nell'assurda guerra Presenta oggi Questi due poli Come sviluppo immediato Ha detto Un alto esponente Dell'aviazione Sottovoce Ogni giorno Tante volte Si muore A porto argentino E ci sono soltanto Scarabucce Qualche bombardamento Che cosa accadrà Nel giorno Della grande battaglia In un quadro Che per tanti aspetti Sfugge Diciamolo onestamente Per le poche notizie Così difficilmente Accertabili Ci sono comunque Alcuni punti fermi Ipotesi massacro Tutti concordano Nel prevedere Una battaglia Prolungata Sanguinosa Non sembra dubbio Che in questi giorni Di guerra limitata Dallo sbarco inglese A Darwin E a Goose Green Gli argentini di Port Stanley Si siano rafforzati E riorganizzati Ha funzionato Sicuramente Un ponte aereo Sono giunte fra l'altro Truppe fresche Anche alpini Spostati dal confine Cileno L'aviazione Dicono le fonti ufficiali Mantiene intatto Il suo potenziale Vuol dire che sono giunti Nuovi aerei Soprattutto Viene precisato Nuovi missili Exocet Sono arrivati Da chissà dove Si intravedono elementi Di maggior fiducia Sull'esito Della battaglia O meglio Sulla possibilità Di esercitare Una certa dissuasione Costa Mendes Il ministro degli esteri Argentino Ha detto al suo rientro A Buenos Aires Gli inglesi Nell'isola Soledad Avranno molte sorprese E il miracolo Si guarda a Roma Reagan e il Papa E a Londra Reagan e la signora Thatcher Quelle di domani E postdomani Vengono considerate Giornate chiave Ma lo scontro massacro Può essere Dietro l'angolo Prendi l'immagine Che possono servire Forse Grazie a tutti Grazie a tutti ¿Puedo saber si está todo bien? ¿Puedo saber si está todo bien? ¿Puedo saber si está todo? ¿Puedo saber si está todo? ¿Puedo saber si está todo? ¿Puedo saber si está todo bien? 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 Gracias. 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 A primeira guerra eletrônica vai ser decidida mesmo em combates corpo a corpo. O cenário será este. Cada ponto preto é parte de um labirinto de túneis e trincheiras onde os soldados argentinos esperam os ingleses. A maior curiosidade dos especialistas é saber como os ingleses vão atacar através dessas linhas. Sabe-se que 40% das tropas argentinas que defendem a capital das Malvinas são profissionais como esses paraquedistas que arrasaram a guerrilha em Tucumã. E esses tucumanos, que também lutaram contra os guerrilheiros, ocupam as trincheiras e estarão na linha de frente esperando os ingleses. O fogo da artilharia pesada não poderá ser usado devido à proximidade dos soldados inimigos. Mas no assalto a Porto Argentino, os ingleses usarão a esquadra para dar cobertura. Nessa hora, a aviação argentina baseada no continente partirá para um combate aeronaval. Os aviões que estão em Porto Argentino também serão usados, tanto contra os navios como contra...